¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a la meta de los 50.000 suscriptores y la próxima será esos 60.000 para que haga otro sorteo de 10 bendiciones. Tenéis un sorteo de 30 bendiciones activo para lo que queda de este mes de octubre. Tenéis que estar atentos tanto a lo que sería Twitter como a esa comunidad de Discord porque ahí es donde pondré tanto el día y también la hora exacta de ese pedazo de sorteo de 30 bendiciones. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues me acaban de pasar, he dicho post, pues me acaban de pasar lo que sería un link hacia lo que es, ¿vale? Una pequeña, vamos a decir así, entre comillas, filtración de nuestro amigo Ubacha que es uno de las personas que en verdad os he recomendado. Para enteraros de a lo mejor cierta información que se pueda venir en el futuro, comentaros que a lo mejor voy a hablar de una cosa que a lo mejor se viene en el futuro y si eso no os interesa podéis cerrar el vídeo e iros a otro tipo de contenido, ¿vale? Que no pasa absolutamente nada. Pero vamos, tampoco voy a hacer ningún link del otro mundo porque voy a hablar de Sumeru, así que todo el mundo sabemos que en algún momento va a tener que salir y también voy a hablar de lo que sería pues el abismo de Champs o como se conozca que ahora mismo está implementado dentro de lo que sería nuestro videojuego. Así que tampoco es una locura esto de link, entonces me han mandado lo que sería este link, me lo han pasado por Discord y he dicho oye, voy a echarle un vistazo, ¿vale? Y nos está comentando que bueno, Yunjin puede ser que sea, ¿vale? Sacada al final en la 2.4 Lo que yo os comenté, ¿vale? De que Yunjin se suponía que era un 4 estrellas y que a lo mejor lo metían con algún que otro rerun. Puede ser que lo tengamos como personaje llamativo hacia las personas, ¿vale? Para que tienen a los nuevos reruns que tengamos a partir de la 2.4 porque sabemos que la 2.3 ya tienen unos cuantos personajes ya puestos en mi joyo tranquilamente con sus geo y demás y todo está vendido, todo el pescado está vendido, entonces a partir de la 2.4 podríamos tener a ir a lo que sería Yunjin de 4 estrellas como relleno de algún banner rerun. Y también comentaros una cosa que aquí parece ser que nuestro amigo Ubatsha nos han puesto que parece, ¿vale? Que en la 2.4 podríamos llegar a tener una nueva zona, una nueva área abierta dentro de nuestro mapa y que se refiere a lo que sería el Champs. Y me ha dado por ir a nuestro Super Mega Hiper Mapa, ¿vale? Y aquí tendríamos Champs, ¿vale? La cima, el abismo, como vosotros lo queráis conocer. Básicamente es como el camino, ¿vale? El enlace, el puente entre Liyue, que ya sabemos que es todo esto, ¿vale? Todo esto es Liyue y lo que sería la región de Sumeru que se supone que se ubica por aquí, ¿vale? Por aquí se ubica Sumeru, por aquí estaría Fontaine, un poquito así entre lagos, entre ríos y demás. Aquí estaría Nathland, ¿vale? A abajo izquierda de todo el mapa de Teibat. Y arriba izquierda tendría que estar Esnetsaya, que es como el país del hielo, el país donde están todos los Fatubi, donde nos vamos a tener que partir la cara con un montonazo de bosses seguramente, y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero vamos a hablar de la cima. ¿Por qué? Porque he llegado a esta parte donde sabéis que ya no me deja avanzar más, porque Paimon te dice, oye, que por aquí no vas a pasar, compañero. Y es que he estado mirando, ¿vale? Y parece ser que hay un enemigo, que no me lo estoy inventando, ¿vale? Ahora mismo se está escondiendo, pero ahí lo estáis viendo arriba izquierda, es un enemigo de dentro, es un limo de dentro, ¿vale? Entonces, no sé qué pinta ahí, porque básicamente no tendría que estar ahí, porque no tendría que estar nada implementado de momento, ¿vale? Pero está allí, lo estáis viendo igual que yo, así que parece ser, ¿vale? Que hay un limo de dentro ahí. Entonces, de momento, obviamente, no me deja cruzar y si lo intento me va a decir, ¿dónde vas, my friend? ¿Vale? Entonces se me tira para atrás, ¿vale? Y no puedo avanzar. Pero habéis visto lo mismo que yo, ¿vale? Hay un enemigo dentro ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que a lo mejor sí puede llegar a tener esto sentido, ¿vale? Que la 2.4, obviamente, no veamos Sumeru, porque es demasiado pronto. Ya dije que esto sería ya para 2.6 o 2.7, ¿vale? Que la 2.7 ya sería la 3.0, ¿vale? Pero simplemente como decir, oye, os vamos a dejar en la entrada hacia la nueva nación. Obviamente, no lo vamos a pasar. Vais a tener que seguir haciendo diferentes misiones en Inazuma, en Liyue, volviendo al año nuevo chino, haciendo diferentes eventos, etcétera, etcétera. Y luego ya en la 2.6 os presentamos al primer personaje de Dendro, ¿vale? Os comentamos cómo va a ir lo que sería el elemento. Y luego también, pues ya en la 2.7, es decir, 3.0, ya sí que sí os sacamos el primer personaje de 5 estrellas de Dendro, junto con la entrada ya a lo que sería la nación. Pero vosotros la habéis visto, ¿vale? Simplemente tienen ahí unas cuantas cosas hechas, igual que ese espantapájaros, que no sé yo muy bien qué es lo que pinta ahí. Si tuviese algún tipo de forma, ¿vale? De saltarme lo que sería esta barrera, que ya lo he visto cómo se puede llegar a hacer, ¿vale? Con glitches, haciendo pues un montonazo de trucazos, de hacks y demás, hackeando literalmente lo que es el código fuente del juego, y pudiendo atravesar lo que sería esta barrera, os podría enseñar qué es lo que se ve. Pero de momento lo único que estamos viendo es como una zona bastante rocosa, rocosa con tonos verdes, porque va a estar muy llena de vegetales, hay que decirlo, ¿vale? Sumero se supone que es pues la nación de las plantas, del crecimiento, etcétera, etcétera, también de la sabiduría, porque su propio arconte es el arconte de la sabiduría, y todo ese tipo de cosas. Entonces supongo que será una zona muy amplia, ¿vale? Con un montonazo de tonalidades verdes, con un montonazo de tonalidades en cuanto a árboles, en cuanto a hierbas, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente que tienen ahí unas cuantas cosas puestas, y no entiendo yo muy bien el porqué, incluido un enemigo que encima es de Dendro. Es decir, es como cuando esto lo abran, el primer enemigo se supone que va a ser ese, el que acabamos de ver, es un limo Dendro, que te va a decir, oye, ¿te acuerdas del elemento Dendro? Que solo lo estás viendo en diferentes momentos, como por ejemplo ese limo y también lo que serían las zarzas que te tiran los magos. Pues sí, existe y tiene diferentes combinaciones elementales. Comentaros que también, cuando salió todo el tema este de Dendro, ¿vale? Pues se comentaba mucho de Yao Yao y también de Baizu. Pero antes, vamos a ver un poquito lo que sería Sima en cuanto a la Wikipedia, de Genshin Impact, a ver la información que ponen, ¿vale? Sima es un área localizada al oeste de Lisha, Liyue, y es la principal fuente de minerales de la nación. Como podemos ver, cuando vamos a esta zona, vemos un montonazo de rocas y minerales que se extraen de las cuervas que están alrededor. Así que, pues sí, es una plantación minera bastante grande. Recientemente, una serie de misteriosos accidentes llevaron a cierre de toda la mina. Supongo que vendrán de la Sima, ¿vale? Ahí en lo que sería esta parte, seguramente se esté realizando alguna cosa chunga, ¿vale? Vamos a decirlo así, alguna cosa que no se tiene que estar realizando. Y todos estos problemas se pasan a lo que sería la minería de aquí a la derecha, ¿vale? Entonces supongo que cuando nos dejen pasar, encontraremos aquí a típicos enemigos que la están liando muy parda, tendremos que acabar con ellos. Y así nos entenderemos un poquito por qué esta minería ya está cerrada y por qué se ha liado tan gorda. Entonces, bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Aquí tenemos que, básicamente, ha habido pacientes para que se haya cierre de toda la mina y dejando a sus trabajadores sin trabajo por el momento. Esther comenta que el clima de la Sima es completamente diferente al de resto de Liyue. ¿Por qué? Porque, como digo, es el puente hacia otra nación, aunque no da detalles sobre cómo. Actualmente no es accesible en el juego y se muestra como un área negra en el mapa. Sí, sí, un área negra en el mapa, compañero, pero es la única área negra en el mapa en la que pone un nombre, ¿vale? El resto no pone nada. No pone ni, yo qué sé, el lago de Fontaine, ni pone el volcán de Natland, ni pone absolutamente nada. Aquí es el único sitio donde no podemos pasar donde hay un nombre. Y Sima es uno de los mayores misterios que hay actualmente en el videojuego. Entonces, eso es lo que yo supongo, ¿vale? Que podría estar encaminado a lo que dice Ubacha, de decir que la 2.4, la Sima se viene. La Sima se viene no como personajes a lo mejor que te piden sacar de dentro o lo que sea, ¿vale? Si simplemente habiéndose ese puente. Entonces, me parece muy interesante. Y para terminar, os voy a comentar que también se decía que cuando saliese Yao Yao, sería un personaje de 4 estrellas gratis para todo el mundo. Es decir, para que en verdad nos familiarizásemos con el elemento dentro. Es decir, que todo el mundo tuviese la capacidad de probarlo. Es decir, que no te lo sacasen en el gachapón y si tú no tienes protogemas, oye, el elemento dentro no es para ti, ¿vale? Hemos tardado un año y pico, casi dos años en sacártelo, pero tú no vas a probar el elemento dentro. Entonces, yo creo que Yao Yao, ¿vale? La van a regalar en la entrada de Sumeru, para que todo el mundo pueda empezar a hacer lo que serían esas combinaciones elementales con el nuevo elemento. Que yo creo que van a ser sobre todo centradas tanto en el healing, como en el daño pasivo, como en el bufeo de nuestras ya propias reacciones elementales. Es decir, por ejemplo, tirar un poquito de dendro a un enemigo, que se le marque encima de la cabeza, y luego hacer una reacción de vaporizado. Pues imaginaos que en vez de la vaporización sea de un por dos de daño, sea por un por dos con cinco. Es decir, un poquito de aumento, gracias a ese dendro que le hemos tirado antes al enemigo. Cosas así, ¿vale? Hay diferentes hipótesis de lo que va a hacer lo que serán las reacciones elementales con dendro y demás, pero es una de las que a mí más me llama la atención. ¿Por qué? Porque tú te pones un elemento dentro del equipo, y ya sabes que el daño se va a maximizar solo llevándolo. Así que me parece totalmente perfecto. Pero a saber cómo lo hacen. Y obviamente no puedo irme sin hablar de Baizu, que seguramente sea el personaje de cinco estrellas, ¿vale? De dendro, que yo creo que va a acaparar todas las miradas dentro de unos meses, ¿vale? Porque Sima se puede abrir la 2.4, pero como digo, Sumeru yo creo que ya entrará en el 2022 para marzo. Todas esas fechas, ¿vale? Empezaremos a ver más cositas de este personaje, que de verdad tengo muchísimas ganas, porque me parece tremendo Hux Bandaco. Me gusta muchísimo la serpiente, esta albina que tiene, que tiene que ser súper rara de narices, ¿vale? Porque una serpiente albina es rarísima, y me encanta porque parece Orochimaru, ¿vale? De Naruto. ¿Por qué? Por los ojos, también por la serpiente, todo el rollo. Y yo creo que va a ser uno de los mejores healers con daño pasivo del juego, ¿vale? Porque va a ser un cinco estrellas, acojonantemente guay seguramente de jugar, y visualmente pues una belleza. Entonces simplemente comentaros eso, que la Sima parece ser que hemos visto información de la 2.4, simplemente para saber que hay un puente allí, que vamos a poder llegar, vamos a poder seguramente realizar algún tipo de misión, ¿vale? Que nos empezarán a decir algo más de Sumeru, para meternos un poquito el hype dentro del cuerpo, y que Genshin Impact siga como sigue, ¿vale? Es decir, con esas ganas de la comunidad de cosas nuevas. Entonces, supongo que dentro de cinco o seis meses ya podremos hablar tranquilamente de, oye, Sumeru se viene dentro de nada, ¿vale? Y estaremos todos felices. Pero vamos a ver qué tal. Quiero que me dejéis vosotros en los comentarios qué pensáis de todo esto, qué pensáis del limo ese que hemos visto ahora mismo, que es que yo cuando he llegado digo, ¿qué coño hace un limo de Dendro? Ahí justamente donde no puedo llegar de ninguna de las maneras, sabrosamente que con hacks, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué me haces todo del tema de Dendro, de la Sima en la 2.4, podría llegar a ser. Sumeru para cuando, que yo ya os digo, para 2022, marzo o por allí, ¿vale? Y qué pensáis de Baizu, de Yao Yao, todo ese tipo de cosas que engloben lo que sería el elemento Dendro, que tengo unas ganas de que salga que no es ni normal, porque que te metan otro elemento en un juego en el que básicamente todo se hace con elementos, está, vamos, increíble. Las reacciones van a ser una locura, todo muy nuevo y muy interesante. Entonces, si os ha gustado el contenido y queréis apoyarlo, dejadme en la suscripción de aquí de muchísimos demente gratis y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, según lo estoy viendo. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Chao, chao.